Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día, gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina. Te pido que nos ayudes en este día a ver con claridad Señor tus manifestaciones. La primera palabra, la primera lectura que escuchamos es de los hechos de los apóstoles. Hay un dato que me encanta de San Lucas y es que San Lucas, cuando uno empieza a leer San Lucas, los milagros suceden siempre después que tú escuchas la Palabra de Dios. Fíjate en el capítulo 5, cuando la pesca milagrosa sucede después que Pedro escuchó a Jesús y toma este criterio y empieza a meditar el Evangelio de Lucas y busca los milagros y vas a encontrar esta característica. Así que hay un hombre que, un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Estaba escuchando la palabra y de repente Pablo, en nombre de Jesucristo, lo sanó. Es impresionante cómo la palabra suscita en el corazón de aquel que lo esté escuchando la fuerza de la fe para lograr superar una situación difícil, para enfrentar una dificultad y aquí para sanar una enfermedad. Luego, en el Evangelio dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y esta es una condición muy importante, porque el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, si tú amas, vas a ver a Jesús en las cosas más pequeñas, elementales, a veces hasta insignificantes que se encuentran en lo cotidiano. Porque yo recuerdo en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7, el que reconoce el resucitado es el discípulo amado. Y así pasa con nosotros. Si nosotros amamos a Jesús, vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Él se va a dejar ver, el que me ama guardará mi palabra. Así como el hombre que está escuchando a Pablo y está guardando la palabra en su corazón y esta palabra suscita la fe y lo lleva precisamente a que reciba una gran bendición. Entonces nosotros al guardar la palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. También recibiremos una gracia muy especial como la recibió ese hombre. Entonces nos levantaremos de nuestras tristezas, frustraciones para seguir adelante. Bendícenos Señor con tu amor, con tu presencia. Amén. Orando con la palabra.